Muchas gracias, señora presidenta, señoría, señor Val. Es muy adecuado que hablemos de lucha contra la corrupción aquí, hoy, donde se nos impide hablar de la corrupción real, sí, real, de los borbones. Obviamente que se hable de lucha contra la corrupción, nos gusta mucho, izquierda republicana, forma parte de nuestros principios y nuestros valores como republicanos y republicanas. Hace poco he leído un artículo que me recordó el 25 de septiembre del 2017 cuando los señores Josep Juvé Padró, que es abogado especialista en Derecho Europeo, y el señor Luis Gonzalo Segura, miembro de la Plataforma por la Honestidad, que comparecieron en la comisión constitucional de esta casa y recordaron a sus señorías de ciudadanos que el Europarlamento estaba tramitando una norma idéntica a su proposición de ley de lucha contra la corrupción presentada en el 15 de nove de 2016 y que tendría la forma de directiva y que la norma española debería adaptarse a dicha directiva. Su PL fue olvidada después de dicha comparecencia. Tres años después, vuelven ustedes a presentar una nueva proposición de ley de medidas de lucha contra la corrupción, pero básicamente es una copia de la anterior, como ya se ha comentado aquí antes. Tres años más tarde, señorías, y con la directiva ya en vigor, no se les ocurre nada más que volver a poner encima de la mesa esa norma de la que ya nadie suponemos de ciudadanos se acuerda del porqué, del motivo del olvido del anterior. Y les hago la misma pregunta que les hice en un artículo esta semana el señor Joseph Jouvet. ¿Ustedes no se han enterado que ya existe una norma que regula los mecanismos de lucha contra la corrupción y contra los intereses de la Unión? Y, por tanto, no es preciso crear otra porque serán desactivadas las primeras de cambio y psilíteres. Señorías, debemos mucho a la lucha de la sociedad civil organizada para la transposición obligatoria de la directiva europea para proteger a las personas que alertan de abusos por parte de los poderes fácticos. Ponemos en relieve, por ejemplo, la plataforma XNET, que acaba de mencionar el compañero Ñigo Errejón, que logró elaborar la primera versión de la transposición en Europa. Fue la primera proposición de ley y que se registró en diciembre del año pasado en esta casa con el apoyo de Más País, de Compromís, del Bloque y de Esquerra Republicana. Coincidimos en preocupación con la plataforma XNET de que una interpretación sesgada de la directiva no solo transformaría su transposición al ordenamiento español en papel mojado, sino que podría conducir a una situación todavía peor para las personas que sacan a la luz pública la corrupción, los abusos, por lo que nuestra proposición de ley, la de los partidos juntos, integra las experiencias más rigurosas de otros países y, por el otro, adapta los elementos de la directiva europea profundizando en los aspectos que dependen de su transposición nacional. Debe servir, pues, de referencia para mantener el más alto grado de protección para toda la población que quiera o debe enfrentarse a la simetría de poder para el bien común. La forma de funcionar de la actividad parlamentaria es de por sí un problema para estos objetivos. La protección de las y los alertadores debería tener una ley propia. El hecho de que se incluya en otra ley sobre un tema tan amplio y necesario como la corrupción, la lucha contra la corrupción, conlleva la fuerte posibilidad de que se descuiden matices que luego pagarán caro quienes la necesiten. Su proposición de ley podría acabar, por lo tanto, siendo una hábil operación para desactivar la directiva y seguir dejando presas de las represalias las personas que se atrevan a sacar a la luz todos los abusos. Señorías, votamos no a su proposición de ley por diversas razones. Hay demasiadas lagunas, señorías, en la proposición de ley de las y los alertadores y denunciantes. Hay trampas bajo nuestro punto de vista. Deja desamparadas a muchas. No considera pleitos represalia. Obliga a vía cruces a alertadores y los mal llamados denunciantes para protegerse. No cubre ni tan solo lo que pide la directiva de obligatoria. Transposición en definitiva. Señores, ustedes quieren dejar desprotegida la ciudadanía que destapa abusos sistémicos y corrupción. Detallamos algunos, solo algunos agravios basados en nuestra proposición de ley la conjunta del 2019 y también, como no, recogiendo los saberes de los movimientos sociales. En este caso, vuelvo a nombrar la plataforma Xnet, quienes tienen todo nuestro máximo reconocimiento por la labor enorme que desde hace tiempo viene llevando a cabo. Primero, no solo corrupción. Poner todo el énfasis en la corrupción conlleva el riesgo de desamparo a quienes destapen abusos en muchos otros ámbitos, desde la salud, medio ambiente, justicia, democracia, etc. Dos, no solo sector público, señorías. Su proposición deja en una tremenda inseguridad quienes trabajan en corporaciones. Creemos que no se puede ser más laxos con las empresas que pueden dañar el bien común con el argumento de que crean puestos de trabajo. Tres, prevenir. Se entiende que los hechos que se denuncian presuntamente ya se han cometido sin tener en cuenta la posible comisión de irregularidades en el futuro y también en el presente y no considera las irregularidades que puedan cometerse fuera del territorio español con consecuencia en territorio estatal. Cuatro, no solo la persona, sino también quien la ayuda a destapar los abusos debe ser protegido. Cinco, la definición de denunciante ya existe en la ley española. No puede usar para hablar de alertador porque son dos cosas muy distintas. Hacerlo quitaría las principales protecciones para esta última figura. Voy acabando, señora presidenta. Gracias. Sexto, el anacronismo de no defender el anonimato. Su proposición prevé el anonimato, pero de forma confusa y se contradice cuando garantiza solamente la confidencialidad de la configuración de los canales. Tengo más motivos, pero voy al final porque tengo que acabar. Sobre la noticia de ayer, también nombrada aquí por el señor Cuevillas, que se reunió la Comisión General de Codificación para trabajar en una norma que combata la delincuencia y la corrupción dentro de la sección de derecho público y que ya se está encargando de preparar la propuesta de texto articulado que pretenden elevar para su aprobación, dicen antes del 2 de diciembre. También recordamos que la fecha tope para la transposición de la directiva es del 17 de diciembre del 2021. El Grupo Republicano esperamos que se haga lo antes posible y que recoja todas, absolutamente todas, la parte propositiva de nuestra proposición de ley de protección integral de los alertadores del 11 del 12 del 2019, la conjunta, para ser una transposición lo más garantista posible de acuerdo con los objetivos de la directiva. Muchas gracias.